y los dos y el nuevo vídeo y esta vez estamos con otro vídeo de la que strange donde estaremos discutiendo y hablando de un tema muy polémico que hay en el momento por el canal si otro tema polémico y es que desde que mencioné el simple hecho de que la historia de max y cloy en la visita uno está incompleta con los peores finales que he visto si gente un montón de personas se volvieron locas no estoy diciendo la mayoría de ustedes sino algunas de ustedes me dieron forlón la historia ya está completa la historia está completa bueno si la historia está completa pero lo que les digo todo tiene una razón súper súper válida y no es el fanservice ya que no me refiero a la continuación de la relación de max o cloy o la amistad sino la verdadera razón para continuar una historia y por lo cual no está terminada con un montón de errores pues en este vídeo te lo voy a explicar ya anteriormente he hecho varias teorías sobre esto donde las explicó todas ok donde explicó todas las cosas que voy a mencionar en este vídeo ya he hecho teorías hablando sobre esto pero tengo que hablar sobre esto tengo que hacer este vídeo puesto que hay un detalle que todos ustedes no saben que se ha publicado recientemente puede ser que lo que menciona aquí se arregle en el cómic pero aún así no tiene ningún sentido de pasar de largo la historia cuando los mismos creadores se contradicen en todo max y cloy y merecen una secuela porque la visita y todos debería seguir al menos la historia de max ya que su historia historia en la primera entrega está completamente incompleta sin lógica ninguna inconsistencia que los desarrolladores no se pueden ni siquiera respaldar con su propio material les voy a explicar lo mejor posible en este vídeo y quiero que sepan que estoy usando datos reales y voy también a estar dando mi opinión así que no tienes que estar de acuerdo con lo que voy a decir en este vídeo ok pero si estoy usando datos reales que son del juego y son públicos puesto que son facts y verdades que ha dicho el director michelle coque una verdadera razón para seguir la historia no cloy sino max y si estoy de acuerdo con la nueva entrega y a la misma vez no hasta que esto no sea contestado o arreglado el problema de dos no comenzó cuando introdujeron el poder de la rebobinación de max por lo cual es el problema simplemente no supieron manejarlo y la cagaron completamente recientemente gracias a las noticias de life is strange 2 hace unas semanas atrás en el gamescom michelle coque anuncia que los poderes no son la importancia del juego que en sí es la historia pero espera luego nos dice que max en el primer juego obtuvo el poder para poder resolver sus problemas ya que ella no sabía manejar las situaciones y sus propios problemas todas las mecánicas en el juego las decisiones serán moldeadas gracias al poder que es la magia de max y lo que la permite manejar estas situaciones así que michelle coque déjate de mierdas y voy a hablar así gente el poder de max es tan importante como la historia entonces si no era importante para que introducieron un poder para mordear la historia y tener dos finales anteriores osea esto no tiene logica alguna pero vamos a seguir luego nos dice que ellos y el equipo de trabajo se instruyen que buscan mucha información sobre los temas que van a implantar en el videojuego como el poder de viajar en el tiempo a eso me refiero a que ellos buscan información se instruyen y se educan acerca de estos temas que van a hablar sobre el juego para no cagarla o hacer algo mal pero aún así la cagan otro problema y aquí la cagaron por completo fue la introducción de before the storm y no me refiero a la historia de chloe sino a max puesto que estamos hablando de max aquí ok que eso quede muy claro ok en especial el episodio fairwell aunque también el contexto de la historia de before the storm antes del episodio fairwell también la cagaron completa y no me refiero a lo que hicieron los fans puesto que hay varias cosas que a mi en lo personal no me gustaron pero el juego de before the storm aún así sigue siendo bueno aunque no tenga ningún sentido y les voy a explicar porque vamos a romper esto vamos a ir al grado primero número uno las decisiones que tomaste en el juego se fueron a la verga literalmente todas las decisiones que tomas desde el principio te llevan a tres finales uno donde te redoblas a chloe otro donde la matas y otro super egoísta donde matas a tu ciudad natal pero esperate que paso con las decisiones anteriores que tomaste en la linea temporal no sirvieron para nada puesto que al final va a pasar si o no tomes esas decisiones importantes el cómic puede arreglar varios puntos pero como se van a reflejar esas decisiones extras en un papel que se supone que esas decisiones moldeen el futuro de lo que sería de Maxine Coffey nuestra protagonista principal punto número dos ¿cómo explicas los poderes de Max? ¿acaso Max es una diosa y quieren los poderes divinos que llegan de la nada? dicho por el mismo director los poderes son parte del universo de Life is Strange y ya están ahí simplemente en un hecho impactante pues boom trigger de momento sacan los poderes como pasa con Daniel en Life is Strange 2 wow gente se los digo gran explicación no me gusta pero si así es la cuestión no tengo problemas pero los poderes pudieron haber tenido una mejor explicación y aún tenerla puesto que aún la saga se sigue expandiendo punto número tres y ya he hablado sobre esto en otras teorías mías ¿cómo explicas la paradoja que hicieron en el juego? por más que Max altere la línea temporal no se le borran las memorias y los flashbacks, los blackouts esto ya lo he explicado en videos anteriores ¿ok? esto espero que se resuelva en el cómic si no saben a lo que me refiero busquen el video de la teoría súper violadora se los dejaré en la descripción del video para que lo entiendan son dos partes ¿ok? son dos partes ¡ojo! ¿ok? entonces punto número cuatro ¿cómo explicas que Chloe en Before the Storm conoce a Nathan en la escuela? cuando lo boolean y anteriormente en su clase pero luego en el juego original te dicen que lo conoció en un bar ¿dónde está la lógica aquí? claro ya me he hecho varias teorías hablando del tema pero esto no está explicado canónicamente y sigue sin lógica y una explicación concreta del creador número cinco número cinco ¿cómo explicas los poderes de Max en Before the Storm? cuando luego Mitchell Cook confirma en varias entrevistas que Max no tiene poderes en Before the Storm entonces ¿cómo me explicas la mariposa que está dibujado al lado de la chimenea? si, ese es un easter egg pero este easter egg tiene que ver con los poderes de Max en la alteración en la línea temporal cuando matamos a William en el primer juego ojo, entonces en la primera entrega Max viaja en el tiempo haciendo que esa Max de la línea temporal tenga los poderes pero la cuestión aquí es que luego quema la foto hay que recordar que en la segunda línea temporal de esa misma ella tiene la opción de hacer el dibujo ¿dónde quema la foto matando a William? entonces ¿cómo explicas que la foto también está en la mesa? y esa mariposa ahí, el dibujo de la mariposa aparece la foto de Max y Chloe tomada por William en la mesa wow Michelle ¿en serio Max no tiene los poderes en Before the Storm? wow y luego dices que Max no tiene poderes en Before the Storm hay que recordar, punto número 6 hay que recordar que Max está en otra línea temporal y luego Michelle Koch lo confirma y nos dice que en este juego no tiene poderes y otra vez se vuelve a contradicir en que el juego 2 toma lugar en la misma línea temporal del primer juego ¿ven en lo que se contradice este tipo? este tipo se contradice en todo agente y si, hay un montón de cosas más que el tipo se contradice pero no las voy a mencionar aquí puesto que no quiero hacer este video tan largo y queremos ir al grano ¿por qué en la historia de Max te ve contigo? y luego gente, hay un montón de cosas en el juego que no tienen explicación como Max puede ver como tiene las visiones ya había viajado en el tiempo estoy hablando de la paradoja el huevo y la gallina he hecho un video sobre eso en el canal y también lo pueden encontrar así como se llama el huevo y la gallina una teoría gente, esto es mind blowing gente pero bueno, vamos a seguir punto número 7 ¿Como explicas a Victoria Chase en Before the Storm? y en el juego original en Before the Storm Victoria Chase se une a la academia por la actuación pero luego en el juego original si votas a Mr. Jefferson del Everyday Zero Contest y vas a tu ordenador ella deja claro que la razón por la cual está en Blackware es por la fotografía otra cosa en lo que se contradice ven lo que les estoy diciendo hay un montón de cosas que no tienen lógica en estos en el juego esto también puede ser errores o alteraciones en la línea temporal ocasionados por Max que es lo que yo desearía que fueran y lo que pienso pero como te dije en el punto número 5 Michelle Koch director de Life is Strange confirma que Max no tiene poderes en su niñez Número 8 Otra vez el punto Max está por otra línea temporal Max nunca ha salido y está en una paradoja ya que una vez comenzado el efecto mariposa este mismo no se puede parar como el director nos va a decir que la historia de Max ya acabó o sea como como me vas a decir a mi que la historia de Max ya acabó si los poderes de Max siguen ahí con ella y el efecto mariposa la va a seguir persiguiendo gente Max merece un juego al igual que Chloe en Before the Storm explicando y arreglando esto hay muchas razones más por lo cual se puede introducir otro juego mostrándolas como protagonistas y me refiero a mostrándolas puesto que ya saben si hay una historia de Max tiene que salir Chloe obligatoriamente no estoy molesto en total puesto que estoy de acuerdo con los nuevos personajes me gustan los personajes de Shawn y Daniel y Chris gente me gustan pero la historia de Max está incoherente entonces esos finales quedan en el vacío gente no hay lógica alguna que explique esos dos finales claro ella ha hecho varias teorías que las explica claro si has visto esas teorías que había hecho hace tiempito ya atrás me va a hacer muchas muchas pero muchas incógnitas están dentro del primer videojuego de Life is Strange simplemente tienes que analizar el juego en lo más profundo hay un montón de cosas inconclusas que puedes encontrar de él y muchos de ustedes todavía me siguen enviando contenido por detrás del canal sobre cosas que siguen descubriendo gente hay un montón de cosas claro para eso estoy aquí y mi canal siempre te explicaré todas estas cosas y trataremos de averiguar qué está pasando en Life is Strange como dije Shawn y Daniel no tengo ningún problema y estos pueden arreglar aquellos errores del juego pasado pero Max si necesita un juego bueno gente que ustedes piensan sobre esto Michelle Koch la ha cagado ustedes que piensan para mí la ha cagado y se los digo sinceramente gente para mí este juego necesita un mejor director que Michelle Koch ese tío lo ha cagado siempre se contradice gente he visto un montón de entrevistas donde siempre habla una cosa y luego habla de otra así que bueno gente espero que les haya gustado el video ustedes qué piensan sobre esto déjenmelo en los comentarios no olvidéis dejar su like para más contenido genial como este y más contenido de Life is Strange que subiré al canal de Life is Strange 2 más cosas de Life is Strange que vengan en el futuro y bueno para más contenido ya sabes no olvides suscribirte para más no olvides suscribirte para más no olvides suscribirte para más hasta un próximo video que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video